¿No sabes dónde se ubica tu edificio? Aquí te damos un tip. Primero debes ubicar en tu horario los edificios y aulas. La primera parte corresponde al edificio. La segunda parte es el número del aula. El primer número te indica el piso en el que se ubica. En Google Maps vas a teclear Edificio 10L. Presiona Buscar y listo. Solo sigue las indicaciones y llegarás a tu destino. Cada edificio está identificado con su número y letra. Te recomendamos que utilices el acceso más cercano a tu carrera. ¡Bienvenidos!